Amor, 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 no te vayas por favor Amor, 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 no me te vayas por favor Te lo pido, te lo suplico, no me abandones por favor Te lo pido, te lo suplico, no me abandones por favor No me abandones por favor Trabajo me hago tanto para tenerte a ti Trabajo me hago tanto para tenerte a ti Ahora necesitas alejarte de mí Dejándome sufrir de asinticuos duelo Tinticuos duelo Para que me acostumbran, me pierdo su cuidador Para que me acostumbran, me pierdo su cuidador Ahora necesitas alejarte de mí Dejándome sufrir de asinticuos duelo De asinticuos duelo Por más que estando y llorando Por más que estando y dormido Solo por ti dentro, me pierdo la vida Por más que estando y llorando Por más que estando y dormido Solo por ti dentro, me pierdo la vida Por más que estando y dormido ¡Gracias! ¡Gracias!